Ya no podemos pensar el poder desde aquellos viejos dispositivos con los que las clases privilegiadas o el capital perpetuaron su dominación. Lo hegemónico hoy se diferencia, distancia y complejiza respecto de aquella tradición. Los análisis que desentrañaban la alienación, la opresión y la mistificación en los siglos XIX y XX y daban cabida al giro dialéctico que acabaría con la relación amo-esclavo, ya no nos sirve. La cuestión es que la destrucción de los vínculos sociales basados en el dominio ya ha tenido lugar. Se ha realizado técnicamente mediante la emancipación virtual, con la generalización del intercambio, la reconciliación de contrarios con la asunción de los derechos humanos y la abolición de todos los valores. Se ha producido una confiscación generalizada de la soberanía y de la guerra, de los deseos y de las voluntades secretas, del sufrimiento, de la rebeldía, a través de una inmensa simulación, un gigantesco reality show en el que todos nos limitamos a interpretar un vergonzoso papel. Esto lo decía Baudrillard. La realidad quedó subordinada al orden económico y ya nada puede pensarse desde otro lugar. He aquí el aldabonazo definitivo perpetrado por el capital. Al margen de la constatable permanencia y expansión de la explotación material del mundo, el fenómeno clave a nivel planetario ha sido el secuestro de las conciencias, el sometimiento de las mentes a un modelo único. De manera que a partir de entonces resultará inconcebible cualquier otra perspectiva, cualquier otra apertura o apuesta simbólica. Aquí es donde se sitúa el tránsito de la dominación a la hegemonía. Nos encontramos en un mundo virtualmente banalizado, neutralizado, donde por una suerte de terror preventivo ya nada puede tener lugar. De forma que aquí dentro todo lo que abre una brecha produce acontecimiento. Un acontecimiento que puede pertenecer al orden del pensamiento, de la historia, del arte, quizá. Pero que en la actualidad adopta la forma espectacular del terrorismo. Seguimos parafraseando a Baudrillard. O lo que en palabras de Castoriadis sería el ascenso de la insignificancia. Decía, el imaginario de nuestra época es el de la expansión ilimitada, es la acumulación de la baratija. Un televisor en cada habitación, un ordenador en cada habitación. Esto es lo que hay que destruir. El sistema se apoya en este imaginario. Lo que caracteriza al mundo contemporáneo son las crisis, las contradicciones, las oposiciones, las fracturas. Pero lo que más me llama la atención es sobre todo, decía Castoriadis, la insignificancia. Es la estrategia fatal de un sistema que, incapaz de impedir la realización de su destino, aboca en una suerte de autodestrucción. El trabajo de duelo sustituye el trabajo de la revolución. Quizá el destino fatal del capital sea precisamente llevar ese intercambio al límite, una consumación total de la realidad. En cualquier caso, el vértigo del intercambio generalizado y disperso en circulación desenfrenada, una realidad que pierde su principio de realidad y un frenesí comunicativo e informativo, son precisamente las marcas de la hegemonía. También ha perdido su razón de ser la propia noción de la política, al menos aquella vinculada a una historia y a una forma de representación determinada. La democracia es ilusoria y la ilusión democrática es total. No tanto por la violación de los derechos, cuanto por la simulación de las formas democráticas, una vez que todo el mundo ha caído en la trampa de los signos del poder y comulga con el funcionamiento trucado de la escena política. El reino de la hegemonía es el del descrédito y la desinversión de lo real. Es el desafío de la anulación. Es la convocatoria a la autoinmolación en el altar de la obscenidad, de la pornografía y el simulacro mundial. Es necesario desposeerse de toda defensa simbólica y emprender el camino del orden liberal, la democracia y el espectáculo integral. Es un gran carnaval, la gran mascarada de un modelo que, liberado de la dominación, ha derivado en canibalismo. Conocimos la respuesta histórica a la dominación, la revelación del esclavo, la lucha de clase, las formas tradicionales de conflicto y de revolución, es decir, la historia que fue. Una historia que, conforme a la fórmula marxista, se produce genuinamente como acontecimiento para luego repetirse como farsa. Y la modernidad representó esa aventura inicial que, convertida ahora en grandiosa farsa, se ha ido repitiendo a escala planetaria en la exportación de valores universales técnicos, económicos, políticos, religiosos, para ser parodiados. Enfatizando los signos de la servidumbre. Esas carnetolendas que, en diferentes estadios históricos, se han llamado colonización, evangelización, descolonización, neocolonización, y ahora, globalización. Tras imponer la dominación mediante la historia, ahora se extiende la hegemonía mediante la farsa de la historia. Y la respuesta a la hegemonía no es tan sencilla. Antagonismo, rechazo, disidencia, abreacción violenta, pero también fascinación y ambivalencia. Porque, y aquí reside la diferencia con respecto a la dominación, todos participamos de la hegemonía. Seguimos a bodrillar. Los simulacros terminan por convertirse en nuestro destino material. Pero no cometamos el error de igualar lo desigual. Mientras en muchos lugares del mundo occidental se ha atravesado el estadio histórico de la realidad y se ha entrado en el estadio virtual de la ultra realidad, en la mayor parte del resto del mundo ni siquiera se ha llegado a la fase de la realidad económica, política, etcétera. Y entre este pre y aquel post existen zonas de realidad, intersticios, que sobreviven en el corazón de la globalización y de las redes. Un poco como los jirones del territorio de la fábula de Borges que flotan sobre la superficie del mapa. Por todo lo que hemos venido constatando, el enfrentamiento hoy a la hegemonía mundial no puede estar constituido por los mismos materiales con los que se enfrentó la opresión tradicional. Solo puede consistir en algo imprevisible, irreductible, al terror preventivo de la programación. Algo que abra brechas en la agonía, que constituye acontecimiento en la monotonía del orden aterrorizado. Una revuelta dirigida contra la desregulación sistémica disfrazada de convivialidad. Una resistencia impensada contra la organización integral de la realidad. Ya lo decía desde 2006. El universo que cada uno conoce y le interesa está atravesado por el sí mismo. Será Borges una vez más el que puso el dedo en la llaga cuando enunciaba al final lo que pasa es solo lo que me pasa. Y para terminar de relativizar nuestro concepto de lo universal, la reduplicación de la paradoja, cuanto más globalizado está el mundo, más tribalizado y polarizado se nos presenta. ¿Habrá alguna esperanza de que los nuevos sujetos, individuos, esos zombies nómadas nómadas de la sociedad del yo que dijera Sloterdijk, rehabiliten su dimensión ciudadana y solidaria, reconquisten su singularidad plural, su pluralidad singular, y redibujen desde la hartura otra política no promiscua, no prometeica, construida desde el imaginario radical, tal vez frágil por inaugural y siempre inaugural por su fragilidad? Tal vez fuera a esto a lo que nos remitía Castoriadis cuando nos instaba en aquel imaginario radical a aquella figura, la de la creación apoyada en un imaginario radical con poder instituyente, que se traduce en praxis, una acción que puede tomar apoyo en lo que es para hacer existir lo que queremos ser. pero oíe aquí nuevamente la originalidad de nuestro pensador de referencia Castoriadis. La sociedad dice es un algo no determinado, algo no completo, un algo dinámico en un hacerse permanente y esto se refleja en el imaginario social radical que además es instituyente. dice el imaginario radical da forma a una sociedad abierta, autónoma, que aún resistiendo da oportunidad al cambio. Es esta institución de las significaciones la que para cada sociedad plantea lo que es y lo que no es, lo que vale y lo que no vale y cómo es o no es vale o no vale lo que puede ser y valer. Apoyándonos nuevamente en el anticipado escepticismo alentador de Castoriadis, quien de forma tan sencilla como contundente nos sigue perturbando y convocando, repetimos con él que incluso hay que decir algo más. Los pueblos son cómplices activos de la evolución en curso. ¿Lo serán indefinidamente? ¿Quién lo puede decir? Pero algo es seguro. No va a ser corriendo detrás de lo que se lleva y se dice, ni castrando lo que pensamos y queremos cómo vamos a aumentar nuestras posibilidades de libertad. No es lo que existe, sino lo que podría y debería existir lo que necesita de nosotros. Imposible predecir cuáles son y cuáles pueden ser las secuelas del desgarro o las convulsiones que sobrevendrán. pero es probable que el enfrentamiento al que derive sea de carácter metafísico. Un enfrentamiento, una fractura que no sólo atraviese la médula del poder dominante, sino también atraviese nuestras propias existencias individuales.